Música Gobernación con resultados Un saludo especial nuevamente a nuestros amables televidentes del programa Gobernación con resultados en este espacio ante la comunidad Hoy quiero contarles algo que a la gente le preocupa bastante Cuando hemos hecho sondeos la gente lo que quiere es Se preocupa mucho por el empleo, por la seguridad Y obviamente por la drogadición y microtráfico que existe en el país entero Y en el mundo entero desafortunadamente Son las primeras principales que la gente los aqueja Pues esta semana hicimos un consejo de seguridad Con el señor ministro de defensa a la cabeza Con el general Rodríguez, comandante de las fuerzas militares del país El máximo militar en el país Y el director nacional de la policía, el general Palomino Hablando de todos esos temas Con los señores alcaldes, con los gremios Con la Fiscalía General de la Nación que también nos acompañó Hablando de todos esos temas Y la gente, los alcaldes se preocupaban mucho Era el tema de la juventud De la infancia, de la adolescencia Que la estamos perdiendo desafortunadamente En el tema de la droga en algunos sectores Y algunos jóvenes desafortunadamente Y que lleva eso a delitos Como el homicidio y otros delitos conectos a ello Entonces trabajamos con ellos Y les hicimos unas solicitudes muy respetuosas Primero obviamente pensar en la seguridad Como una, en forma integral El tema de educación que es fundamental Y no solamente la educación en los colegios No la educación en los hogares Que es la base fundamental Para cambiar la estructura mental Y lograr la paz que tanto hablamos Hablamos de temas también fundamentales Como el tema de la infraestructura Para mejorar las condiciones de la policía Y obviamente del ejército Pero hay una buena noticia Llegan 100 policías más 50 para la policía metropolitana Y 50 para la policía de Risaralda De los cuales un gran número Un porcentaje van a ser dedicados A la policía de infancia y adolescencia Es una excelente noticia para el departamento Para luchar contra este flagelo del microtráfico Y ayudar a los jóvenes a salir de este problema también Por eso hay que cambiar la estrategia completa De trabajo para atacar la delincuencia Eso nos permitirá tener una mayor seguridad en el departamento Y estamos seguros de Como lo hicimos en el primer gobierno De con el ejército, con la policía Sacar a los grupos de asociación del departamento En este gobierno mejoraremos las cifras de seguridad Un dato importante es A manera de ejemplo Que entre el año 2012, 2013 y 2014 Había una reducción del 17% en promedio Del homicidio en el departamento de Risaralda Cifras alentadoras Pero siempre recuerden Que la seguridad no depende solamente de las autoridades Sino también de ustedes en sus hogares Permitiendo que haya un futuro cada vez mejor Y enseñándole, educándole a sus hijos En respeto y en convivencia Para un país y un departamento en paz Gobernación con resultados